Durante su primer año como jefe creativo de WWE, Triple H apostó por traer de vuelta a muchos de los luchadores despedidos recientemente. Así que hoy, en este vídeo, vamos a analizar, vamos a ver qué tal les ha ido a todos ellos durante este periodo de tiempo. Y ya os adelanto que en su mayoría, no muy bien. Si os gusta este tipo de contenido, estáis invitados a suscribiros al canal activando la campana para que YouTube os avise de mi siguiente vídeo. Y por supuesto, a dejar un fuerte like. Como veis en pantalla, más de la mitad de personas que ven mi contenido diariamente no están suscritas al canal. Así que ya sabéis, suscribíos. Y sin más dilación, panas, ¡vamos allá! Yo soy Robert, ¡let's go! Empezamos hablando del gigante Braun Strowman. Un luchador que se marchó al poco de haber sido campeón mundial por primera vez. Y que volvió con intenciones muy distintas. Inicialmente estuvo postulando al campeonato intercontinental. Y por sorpresa para todos, incluido para él, acabó haciendo tag team con Ricochet. Pese a que no han sido campeones en ningún momento, la verdad que cuajaron bastante bien. Actualmente está lesionado para lo que resta de año. Pero digamos que su regreso es de lo más salvable de esta lista. Bray Wyatt ha sido probablemente la mayor decepción de todos. Más que nada porque las expectativas eran muy altas. Su etapa antes de regresar fue espectacular con todo el tema del White Rabbit. Pero de ahí en adelante, todo nos supo a poco. Ha tenido tan solo una lucha televisada desde que regresó en el mes de octubre de 2022. Y actualmente está lesionado y sin fecha para volver a un cuadrilátero. Salvo que arreglen esto, Bray Wyatt es sin duda el mayor fracaso de la era Triple H. Bronson Reed es otro de los luchadores salvables de esta lista de regreso. El luchador mantiene una buena racha en Raw, donde prácticamente no ha perdido. Y en este periodo de tiempo, pues bueno, ha optado al título de los Estados Unidos. Ha llegado a la final de la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Y ha estado también dentro de la Elimination Chamber. Teniendo en cuenta que para el público del main roster era una cara desconocida por completo. Creo que podemos estar bastante satisfechos con él. Estoy seguro de que le espera un buen futuro en WWE. Vayamos con la primera luchadora y desde luego que otro desastre monumental. Candice LeRae llegó a Monday Night Raw hace muchos meses para pasar completamente desapercibida. Imaginamos que cuando junten a Dway habrá algún plan interesante para ella y el resto de sus compañeros. Pero hasta el momento hemos visto a alguien que solamente ha servido como fondo de armario para la división femenina. Una lástima. Chelsea Green tuvo un primer paso olvidable por el main roster. Pero desde su regreso creo que han hecho las cosas bastante bien. Ha estado posicionada desde primer momento en la división en parejas. Inicialmente con Carmela y luego con Sonya Deville tras la baja por maternidad de la primera. Actualmente es campeona en parejas. Así que oye, mal del todo no le ha ido. Además, su personaje es muy interesante. Muy entretenido en televisión. Da mucho juego. Y creo que tiene mucho potencial en WWE. Dakota Kai es otra de las mejores paradas en cuanto a regresos de la división femenina. Ha sido campeona en parejas junto a IoSky en un par de ocasiones. Y han formado la que fue por mucho tiempo una de las facciones más interesantes de toda la empresa. Especialmente a finales de 2022. Actualmente el grupo está bastante cerca de llegar a su fin. Y concretamente Dakota Kai está gravemente lesionada. Pero sin duda, esta etapa, tras ser recontratada por Triple H, ha sido bastante buena. Dexter Roomies es otro de los casos que ha ido de más a menos. Su historia antes de firmar oficialmente, entre comillas, fue súper interesante. Esta historia con el Miz sin duda era de lo más entretenido que tenía por esa época Monday Night Raw. Aparte de eso, no ha tenido absolutamente nada destacable. De hecho, lleva bastante tiempo ausente de la programación. Igual que el resto de The Way. Inició muy fuerte, pero se quedó en nada. Y esperamos que tanto él como el resto de su grupo reciban el trato merecido en muy poquito tiempo. Muchos de vosotros habréis olvidado la presencia de Emma. Llegó para llovear la ronda a Rosie. Luego la trataron de unir a su pareja a Reading Moss. Y actualmente ambos se encuentran en el olvido. La última vez que la vimos fue para perder contra Shayna Baszler en tiempo récord. Un regreso que jamás entendí. Y que el tiempo me ha dado la razón. Al menos por el momento. Pero vaya, que Emma lo tiene complicado en WWE. Hablemos de facciones, amigos. Hablemos de Hit Row. Hit Row la verdad que no convenció para nada. Desde el día 1 de su regreso. Un regreso que yo personalmente no veía del todo mal. Al fin y al cabo eran fondo de armario. Y de hecho lo han sido durante algunos meses. Teniendo una regularidad, bueno, medianamente aceptable. Pero llega un punto en que eso se terminó y ahora están prácticamente desaparecidos. Y yo me pregunto, ¿esta función no la podrían haber cubierto cualquier otro tag team y te ahorras 3 sueldos? No sé si cambiará en el futuro, pero actualmente lo tienen muy complicado también. Johnny Gargano es probablemente uno de los regresos que más me cuesta valorar. Tuvo bastante continuidad al inicio, pero dos lesiones lo han acabado frenando. Participó en esa Elimination Chamber siendo, sin lugar a dudas, de los mejores del combate, sino el mejor. Pero fuera de ahí, muy poca cosa. Es un excelente luchador y todo el mundo pensaba que al llegar a Monday Night Raw, Triple H lo iba a hacer automáticamente campeón mundial. Y no, no es así. Espero de verdad que hagan planes interesantes con él, porque como luchador es un 10 de 10. Pero lo que hemos visto tras su regreso, tampoco ha sido nada del otro mundo. El caso de Karrion Kross es el perfecto ejemplo de que no por aparecer cada viernes, significa que tu regreso haya valido la pena. Llegó por todo lo alto, en medio de esa rivalidad entre Roman Reigns y Drew McIntyre, que no es precisamente Moco de Pavo. A partir de ahí, ha tenido muchas rivalidades, prácticamente todas ellas las ha acabado perdiendo, con combates de un nivel bajísimo que rozan lo pésimo. Y para mí, lo peor de todo, es que ha perdido ese aura que lo caracterizaba. Actualmente no se puede tomar en serio a Karrion Kross, no porque gane gracias a Scarlet, eso me parece una tontería. Pero sí que su personaje ha dejado de tener esa sensación de superioridad que siempre tuvo en NXT. Digan Knox es otro caso parecido al de Emma. Llegó para formar parte de la división en parejas, pero jamás tuvo regularidad en televisión. De hecho, no sabría nombraros tres combates de Digan Knox durante este tiempo tras su regreso. Lo hizo en el mes de diciembre del pasado 2022. Ha participado en alguna lucha esporádica, en algún tag team random, por ejemplo con Liv Morgan. Pero poca cosa más. La luchadora todavía tiene 28 años y se pueden hacer cositas interesantes con ella, pero la situación lo invita a ser muy positivo, panas. Valhalla, conocido anteriormente como Sarah Logan, se trajo con un propósito y creo que se tiene que calificar desde ese punto de vista. Llegó para ser manager de los Viking Riders tras haber sido mamá. Y bueno, aunque haya tenido alguna lucha suelta, no es su principal papel. Así que teniendo en cuenta que es regular en televisión junto a los Viking Riders, que están teniendo una historia medio interesante con la Alpha Academy e incluso participaron en WrestleMania 39, yo creo que para lo que se trajo a Valhalla podemos estar, y ella también, bastante satisfechos. Terminamos el vídeo hablando de The O.C., que incluye a los Good Brothers y también a Mia Jim. Creo que solamente tienen un momento épico y es su rivalidad con el Judgment Day. Concretamente cuando AJ Styles abraza a Finn Balor y aparecen Luke Gallus y Cal Anderson, porque aparte de eso no hay nada a destacar. El buqueo para AJ en estos meses ha sido bastante flojo y eso por supuesto repercute al resto de compañeros. Aunque estando al lado de alguien de un nivel tan alto como el Fenomenal, es algo que podría cambiar de un día para otro. Pero por el momento no hemos tenido nada relevante con The O.C. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí, espero de corazón que os haya gustado. Me encantaría que en comentarios me dejaseis una opinión genérica de que os han parecido todos los regresos de Triple H en este primer año. Os recuerdo que si os gusta el vídeo y queréis apoyar el canal lo podéis hacer suscribiéndoos, activando la campana de notificaciones y por supuesto dejando un fuerte like al vídeo. No me voy a marchar sin mandar un saludete a 5 miembros del canal. En el día de hoy saludamos a John Henry, a Gustavo García, a Aymar, a Don Gacy y a Dyson Yandel. Muchas gracias por apoyar mi trabajo panas. Recordad que si vosotros también queréis un saludo en el siguiente vídeo, tenéis que visitar el enlace de la descripción y uniros a la membresía. Además, en una semanita más o menos estará haciendo un nuevo sorteo para miembros. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más contenido del canal, aquí en pantalla a vuestra derecha tenéis una recomendación súper épica y que os va a encantar. Y por supuesto panas, os dejo también el botón de la suscripción para que hagáis clic y no os marchéis del vídeo sin haberos suscrito. Y sin más chicos, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete y adiós.